conversamos con juan pablo ramos quien es el propietario de este centro de hospedaje vivencial vamos a conversar con él para que nos cuente estamos en el distrito de chojata y creo que es uno de los pocos que hay aquí en chojata cuéntanos sobre el emprendimiento sobre este negocio de hospedaje buenas tardes con todos gracias por visitarme en este momento en mi hogar una felicidad a ustedes antemano de este proyecto que está discutiendo con este proyecto con turmoyuna si les cuento una anécdota un tiempo salió un proyecto tanto de un proyecto de aquí de la municipalidad entonces ese proyecto abarco a estas familias que queríamos no sobre salir adelante entonces nosotros nos ha llevado al lado de colca entonces he visto esas experiencias de aquí de cuántos años se puede decir dos años entonces yo me traí esa idea cómo poder sobresalir con este turismo vivencial ¿no? entonces esa idea me traje a mi pueblo entonces por eso yo le estoy haciendo poco a poco también esta pandemia nos ha nos ha dificultado bastante pero no hay que rendirnos ¿no? vamos adelante y gracias más bien ¿no? esa anécdota y también quiero comentarles también hemos recibido también turistas internacionales ¿no? como es de Alemania y luego estamos Fran no sé ahorita no me acuerdo vinieron ¿no? una pareja se quedaron satisfechos ¿no? hemos dado su hospedaje ¿cuántas habitaciones tienen? ahorita tengo cinco habitaciones ¿qué es lo que ofrece? ahorita yo ofrezco todo lo que es en su estadía alimentación se puede decir también guía de turismo ¿no? o sea de ¿no? las habitaciones tienen servicios higiénicos básicos ¿no? las habitaciones tienen ¿no? hay habitaciones simples dobles matrimoniales ¿no? cuentan con su respectivo TV ¿no? también se puede ¿no? con wifi también ¿no? al pedido también tiene su servicio ¿no? para tanto agua caliente no tanto ¿no? las 24 horas ¿no? ¿pero usas la energía solar? no es energía solar así con el sol ¿no? no uso así energía eléctrica ¿de acuerdo? de acuerdo ¿fue la municipalidad entonces quien lo digamos ha facilitado la implementación a través de tu comité? ajá sí exactamente ¿no? eso ¿no? sí gracias también ¿no? con el convenio con la municipalidad ¿no? con el gobierno regional también ¿no? esa ¿cómo se puede decir? ese contrapartido con los partitos ¿no? ¿cuándo le han financiado? ¿80%? sí el costo del proyecto ajá sí ¿ya terminó el proyecto o está en marcha? no está en marcha todavía ¿no? está en marcha ahorita están ¿no? estamos implementando recién ¿no? porque más antes no teníamos ¿no? cómo empezar y entonces ¿en qué porcentaje van de la implementación? ahorita estamos ¿no? ahorita estamos unos 80% ¿no? ah bueno ya están llegando recién ¿no? pero ya están implementados ¿no? muy bien ¿algo que quieras? sí gracias por visitarme también invito ¿no? a todas ¿no? a todos ¿no? a todos ¿no? de la región Moquegua ¿no? que visiten a mi hospedaje Cunturruasi ¿no? es mi hospedaje Cunturruasi ¿no? es mi hospedaje Cunturruasi ¿no? entonces ¿no? invito ¿no? a que pase o no su estadía en este cuadro de Chojata y gracias más bien por visitarnos ¿no? de acuerdo me gustaría una opinión de la gerente de Comercio Exterior y Turismo porque esta es digamos su rama ¿qué opinión tiene aquí en Chojata? un avance con Procompite según señala que ya tiene 80% avanzado en la implementación del proyecto ¿cuál es su apreciación en general Lesslie Catacora? los Procompites son a través del gobierno regional de Moquegua el gobierno regional de Moquegua es quien lanza el Procompite y las municipalidades apoyan a su gente en este caso los Procompites lo que hacen es entregar los inmuebles perdón los bienes, camas, colchones, televisores de tal manera que ellos puedan hacer sus albergues para que puedan atender a la población ustedes han recibido el Procompite del 2019 entonces a la fecha ese Procompite debe estar ya cancelado sí, ya está ya todo la parte que ustedes están haciendo es mejorar lo que ya tienen y poder concursar en el siguiente Procompite en este momento tenemos en el gobierno regional el Procompite activo y esperamos que más gente como ustedes puedan ver esta filmación y también apostar por postular a estos fondos es la única manera que el gobierno regional de Moquegua pues está apostando para que se pueda llevar a cabo la reactivación económica recordemos que no solamente es turismo a quien estamos apoyando son alrededor de 10 líneas de trabajo ahora es importante señalar que el Kuntur Muyuna que es el corredor en el que estamos trabajando este modelo es la que se tiene que seguir impulsando al interior de todo el corredor así es, sí, justamente los alcaldes lo que están viendo es el piloto que se dio aquí en Chojata realmente el distrito de Chojata es piloto en muchas cosas y dentro de ellas no solamente es el turismo vivencial sino también las artesanías aquí es donde se han llevado proyectos financiados por cooperación internacional desde años ya anteriores y ahora bueno es iniciativa de los alcaldes poder apoyar a su población ayudarles a hacer sus planes de negocio y concursar al Procompite bien, muchas gracias, vamos a seguir visitando para seguir conociendo los avances que hay en este corredor del Kuntur Muyuna y ahí tienes y ahí tienes y ahí tienes y ahí tienes Gracias.